¡Se me dañó el carro! Llévalo a Autoejes en Ponce. En Autoejes te arreglan tu carro y son expertos en puntas de ejes y en la Campinio. ¡Sí! Trabajan bombas de power steering, cajas de guía y alineamiento computarizado. Todo en un amplio taller de más de 20 años de experiencia. Anote el número 841-1010. 841-1010. Los llamo ahora. Autoejes. Calle Villa Final 458 al lado de Automeca en Ponce. 841-1010. 841-1010. Autoejes. 841-1010.